La verdad es que después de haber oído las palabras que he oído Y ver lo que estoy viendo A mí no sé si me quedan palabras para decir algo decente o indecente Me quedan palabras para presentar a la ponenta Pero la verdad es que a mí me ha impactado los dos discursos y lo que he oído Pero creo que la jornada debe de seguir Y os invito a que sigamos Es la última ponencia de estas jornadas Y yo desde aquí quiero agradecer a la organización Creo que han sido unas jornadas extremadamente brillantes Yo he oído cosas, al igual que creo que habéis oído todas vosotras Que no ya que nos den que pensar Sino que nos dan herramientas Para poder seguir reflexionando María José Barahona Es colega de profesión, es trabajadora social Ayer cuando le pregunté María José, ¿cómo quieres que te presente? Dice, con los menos recursos posibles De la manera más sencilla posible Porque ni títulos ni rimbombancias me gustan Y es verdad, a veces sobran Simplemente me decía Quiero que me presentes como alguien Que lleva desde el año 1998 Estudiando el fenómeno de la prostitución Me he pegado todos estos años Estudiando, analizando e investigando Y de esto es de lo que sabe Sabe muchísimo de esto No tanto de reflexionar Sino de estar directamente Con las mujeres De las cuales estamos hablando Durante estas dos jornadas aquí No sé, yo pensaba hacer alguna cosa Pero creo que hay que ser rápidos Así que me lo ahorro Y le doy paso directamente a María José Muchas gracias Paco Por tu presentación Por estar a mi lado Y gracias a ustedes Por seguir aguantando Es decir, es viernes Última hora Bueno, pues les agradezco Que no hayan abandonado masivamente Pero efectivamente Después de las palabras Que hemos tenido tarde Y ayer de Sonia Pues me queda poco por decir Sin seguir sintiendo mucho Pero poco por decir Pero voy a intentarlo Al menos déjenme Que ya que he hecho el esfuerzo De prepararme Algo especial para ustedes Que no me lo lleve a casa otra vez Entonces que lo comparta con ustedes No les voy a robar mucho tiempo Pero déjenme Algo innovador Siempre me toca dar el mismo tema Pero es que este no lo he oído nunca Porque no lo he preparado para ustedes Pues entonces espero que Que les motive Por lo menos Bueno, pues el título Que pone en el programa Verdad pone La responsabilidad masculina Y uno Se puede preguntar ¿Responsalidad de qué? Bueno, pues efectivamente Porque la única responsabilidad En la situación De la existencia Mantenimiento Crecimiento De la industria Del sexo Es el varón Y además Todo esto existe Por los varones Y para los varones Y además Todo esto sigue existiendo Porque está manejado Por varones Uy, pues si yo grito mucho Bueno Pues en ese sentido Voy a empezar La prostitución Y la industria del sexo En general Es un fenómeno De extraordinaria Preocupación social Ya que se relaciona Directamente Con aspectos básicos Como los derechos humanos Y la igualdad De género Al tiempo Este fenómeno No aparece De forma estable O inmutable Cambia también De acuerdo A las transformaciones Sociales Por ejemplo Los avances tecnológicos De finales Del siglo XX Han provocado Un considerable Aumento Y mutaciones Que exigen Nuevas formas De aproximación Y metodología A la industria Del sexo Pero es más Bueno De esto que siempre Amamos Las nuevas tecnologías Que yo no sé Cuando va a empezar A ser vieja Porque vamos diciendo Nuevas Ya 20 años Y tú Tienes 20 años Ya no eres nueva Ya estás en otro En otro nivel De que te sitúa Tu edad ¿No? Pero Dentro un poquito más Veremos como Las tecnologías Siempre han influido Muchísimo En la prostitución Y no sólo Las de finales Del siglo XX Uno de los Más significativos De los cambios Más significativos Es precisamente El cambio De denominaciones Y no por su Repercusión interna Sino por su Resultante externa Esta nueva Denominación Tiene la normalización Y aceptación De los mercados Del sexo O mercados Del sexo Comercial O la industria Del sexo O el comercio Sexual O del sexo Comercial O de la economía Sexual Todos estos términos Que acabo de utilizar No tengo tanta Creatividad Es Todos Como La variación Que he encontrado Para designar A lo mismo Y parece Que queremos decir Cosas distintas Siendo Absolutamente Lo mismo Esta normalización Se construye así Por una aceptación Social Y es respaldada Por diversas políticas De tolerancia La industria del sexo Es un mercado Que se configura Por una gran diversidad De servicios Con el fin De satisfacer La demanda Y el consumo Masculino Haciendo visibles Las desigualdades De género Actualmente Se han producido Una gran transformación En los hábitos De acceso al consumo Y esto es novedoso Se ha pasado De la prostitución 1.0 Prostitución tradicional Donde el encuentro Está proporcionado Por la visibilidad De la localización Tanto en espacios abiertos Outdoor Como cerrados Indoor A la prostitución 2.0 Que es El comercio sexual Online En el que el encuentro Se hace a través Del uso De las nuevas tecnologías Donde el producto La mujer Se presenta Como mercancía Y además Como señala Was Responde a la triple A Acceso Asequible Y anónimo Hay algunos autores Esta parte Si que me gustaría Que lo escucharan Tranquilamente Hay algunos autores Que incluso señalan Que vamos Hacia la prostitución 3.0 Que pretende La reforma legal Para que las nuevas tecnologías Mejoren Los mercados Del sexo A fin de convertir La prostitución En segura Saludable Y menos ofensiva Socialmente A través Del acceso A distintas Vasos de datos Donde los consumidores Se pueden Pueden comprobar Tanto en historial delictivo O de salud De las mujeres Esto ya está sucediendo En algunos sitios No es nuevo Que puedas hacer Historial Sanitario Delictivo Todo ello Supuesto una gran expansión De la prostitución A escala mundial Al tiempo que la ha invisibilizado Y la ha normalizado Socialmente A ello Se suma La hipersexualización De la cultura Y la economía Consumista Dominante Que converge En la industria Del sexo Mediante la oferta De una gran diversidad De servicios Para complacer Los deseos masculinos Tanto de manera directa Cara a cara O indirecta Existe una conformidad En admitir Que la industria del sexo Está generizada Y que tiene incidencia En las mujeres Se acepta también Que en una perspectiva mundial Los consumidores Son abrumadoramente Varones Y como consecuencia Existe un severo Desequilibrio De género Entre consumidores Varones Y mujeres En la industria del sexo Por lo tanto La industria sexual Es un fenómeno Que está signado Por el género En lenguaje económico Las mujeres Son la mercancía Están al lado De la oferta De la ecuación Están al lado De la oferta De la ecuación Donde además En este lado De la ecuación Están incorporados Los factores de presión La pobreza extrema La falta de educación El eterno anhelo De seres humanos Desesperados Para mejorar Su suerte de la vida En el lado De la demanda De la ecuación Están Los varones Esto había quedado Una vuelta Porque yo creo Que no es tan literal Yo creo que En la industria Del sexo Es una Es una industria Es una economía Sexual Y entonces Si lo pensamos Fríamente Yo creo Que la oferta Y la demanda Corresponde a la misma parte Que es al varón Es decir Se dice ¿Verdad? Que hay mujeres Porque hay demanda Pero al mismo tiempo Si no hubiese Oferta de Billete ¿No? No habría Demanda En la trata O en la prostitución ¿Verdad? Para este destino Si España Aquí voy a utilizar Una referencia Que ha utilizado Previamente Seila Y dice Si España ocupa El segundo puesto Segundo en el mundo En relación a los ingresos De esta industria 26 millones y medio Es necesaria De respuestas A los siguientes interrogantes ¿Quiénes la configuran? ¿Cómo se satisface La demanda? ¿Cómo se logra Sus ofertas? ¿Qué tipo de servicios Se prestan? ¿A manos de quién Va el dinero? ¿Cuánto se invierte Realmente? Se ha constatado Que la prostitución Se ha transformado En un sector Del mercado global Floreciente E intensamente rentable Esta frase Le tiene que sonar mucho A Jeffrey Porque es suya El cual Se ha industrializado Y globalizado Convirtiéndose En un agente económico De primer orden La tecnología Que ha servido Como factor De crecimiento De la productividad En casi todos Los sectores económicos También ha supuesto La mayor contribución Al crecimiento De la industria Del sexo Esta transformación Tiene su origen En la telefonía móvil Que no solo Ha mejorado Y acercado Las comunicaciones Sino que además Ha permitido A proxenetas Y tratantes Movilizar Internacionalmente El negocio Más fácilmente Más rápidamente Y con menor coste Además Sirve como localizador Para el control De las mujeres A través del GPS Y también facilita El contacto Con los consumidores Posteriormente Ha sido El desarrollo De internet El principal facilitador De la industria sexual El que ha reinventado La prostitución Al configurar Los modernos mercados Del sexo E incrementar Especialmente Sus posibilidades La industria del sexo No solo Nos ha marchitado Sino que continúa Floreciendo Persiste Crepe Y se ha diversificado Cierto es que Con la expansión De la industria Del sexo Se ha necesitado Aumentar la oferta Y ello ha derivado En la trata De mujeres Con fines De explotación sexual Esta situación Es a la que Se ha dirigido La atención social Condenándola Pero olvidándose Que la industria Del sexo Actualmente Se nutre De mujeres En trata Y que además También existen Esas condiciones Que se condenan En la trata Violencia Brutalidad Explotación ¿Por qué es un negocio Enfloreciente? Porque existe Una gran demanda Porque como señal Averstein Las recientes Transformaciones En la vida económica Y cultural Ha afectado A los más íntimos Niveles individuales Y sociales Entre los que se encuentra El sexo comercial Lo que se llama Ahora La pornografía La pornificación O pornificación De la cultura O la pornocultura Que ha dado Como resultado La mardonalización Del sexo Chat Chatrooms Vídeos Pornográficos Pay per view Websites Líneas eróticas Telefónicas Sexuales Y otras En este sentido Varios pensadores sociales Han comenzado A teorizar Los cambios En la esfera sexual Que han ocurrido En las transiciones Económicas Contemporáneas Por ejemplo Castel Habla de la nueva Normalización De la economía Del sexo Seymann Ha descrito La emergencia Del eros limitado O Jiddens Que ha evocado La sexualidad De plástico O Baumann Que hace referencia A la revolución Erótica Postmoderna Ha sido En esta sala Donde ayer Creo si ayer Oíamos hablar De los robots ¿No? Bueno pues una cosa Que está ya En marcha En algunos países Dicen que los primeros Van a ser muy caros Ya La industria del sexo Abaratará ¿Verdad? Para crear la necesidad Y luego vender más Pero es cierto Que estamos en una sexualidad De plástico Para las mujeres Así Cambios en la sexualidad Y avances En las nuevas tecnologías Se configuran En el momento actual Configura en el momento actual La industria del sexo Mutando de las formas Tradicionales De la prostitución A las nuevas formas La industria del sexo Incluye Pero no se limita A las siguientes formas Stripping Poldancing La dancing Saunas Burdeles Agencias de compañía Prostitución Líneas telefónicas eróticas Servus sexuales Pornografía Trata Y turismo sexual Entre otras Como manifiesta Malarec Poco se hará Para parar esta locura Hasta que los varones No empiecen a tomar Conciencia De la responsabilidad De sus acciones Hasta que los varones No se den cuenta Que ellos son el problema Y que la esclavitud sexual global Existe por su insaciable demanda Y su doble conducta Ellos Los consumidores Son ampliamente ignorados Son el eslabón perdido El eslabón poco conocido En la cadena De la prostitución Y la trata sexual De seres humanos En los estudios Sobre el prostituidor Se han encontrado Tantas coincidencias Con independencia Del punto gráfico Donde se haya estudiado Que lo que voy a hacer Es En vez de utilizar Siempre mi estudio Hecho en Madrid Establecer un relato comparativo Entre lo que ha encontrado Malarec Víctor Malarec En Estados Unidos Y lo que nosotros Encontramos en España Y además Me satisface Porque Ha sido ratificado Anteriormente ¿No? Cuando decían Los tipos De puteros Es que es coincidente Es que da igual Desde donde lo estudies Desde que óptica La estudies Da igual Siempre sabe lo mismo Entonces Ya sabemos mucho Para seguir Sin hacer nada Cada día Millones de prostituidores Alrededor del mundo Buscan pagar por sexo La mayoría Se mantiene En la clandestinidad Para la mayoría Es un tema privado Y se lo ha compartido Cuando se reconocen Los interlocutores Como prostituidores Muy pocos Están orgullosos De lo que hacen A pesar Que muchos Manifiestan Que es natural Ellos se mantienen Apartados Mientras las mujeres Proporcionan La cara pública De la prostitución La responsabilidad De la existencia Y consecuencias De la misma Ya sean De ámbito sanitario Social O legal Lo que es más sorprendente Es que no hay Es que no hay Un prototipo De prostituidor No hay uno típico La mayoría De ellos Tiene un aspecto Normal Mucho 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 Más normal De lo que ustedes Piensan Los hay mayores Jóvenes Guapos Y por no decir Feos Diré No atractivos Corredores de bolsa Médicos Fontaneros Profesores Abogados E incluso jueces Los hay líderes De los Boy Scouts Y a veces Son varones uniformados Que también ha salido antes Soldados Marineros Pacificadores Internacionales Policías No hay rasgos Diferenciadores El pago por sexo Es una forma De conseguir sexo Sin los costes O molestias Que ocasionan Las citas Los noviados Los matrimonios Lo bonito Todo esto Un palabra de ellos Claro Lo bonito Del sexo pagado Es que Es en tus propios términos Y condiciones Muchos buscan Una clase de sexo Diferente Otros Basados en Estereotipos racistas Quieren sexo Con otra clase De mujeres Mujeres exóticas Basadas En el color De la piel Calientes Latinas Sumisas Asiáticas Salvajes Africanas Eslabas Hambrientas De sexo Sabemos muy poco De ellos Los prostitutores Se han mantenido A la sombra En la periferia De la prostitución Y una mina de oro Para arrojar luz Sobre la vida secreta De los prostituidores Es el acceso Y estudio A los chat A los website De internet En donde ellos Se comunican Porque se sienten Seguros Internet Ha llegado a ser Ventanilla única Para los prostituidores Un directorio De páginas amarillas Un lugar Donde de otra forma No hablarían De ello Donde rompen En su silencio Ellos se dan cuenta Que no están solos Pueden buscar Y ponerse en contacto Desde todos los lugares Del globo Y sentir la tranquilidad De saber Que hay millones Como ellos Bajo un nombre ficticio Los prostituidores Comparten sus razones Para querer O necesitar Pagar por sexo Sus fantasías Sus escapadas Sus mejores Y peores experiencias Se validan Entre ellos Y valientemente Defienden Su estilo de vida Contra el ataque De externos Esta comunidad De prostituidores Ha creado Una hermandad Como no hay otra La unión es libre Y está disponible A cualquier hora Acesible en todo el mundo Y siempre dispuesto A ayudar El único requisito Es tener mentalidad De un prostituidor Que ya es difícil Lo que esta hermandad Revela Es que las actitudes De los prostituidores Son notablemente Consistentes A través del mundo En estos foros Lo que rápidamente Se puede observar Es que Es todo lo relacionado Con el derecho El poder Y el control Son las expresiones Que ellos utilizan Es el contexto En que ellos Ejecutan Sus acciones Para ejecutar Un derecho El poder Y el control Lo que el prostituidor Está buscando Es un encuentro En un encuentro breve Donde pueda ir Y expresarse libremente Sus deseos Más egoístas Ahí no le importa A nadie más El hombre No tiene que Complacer A la mujer En situación de prostitución No la tiene que hacer Sentir feliz No tiene que Preocuparse Por sus necesidades Emocionales O demandas Naturalmente Estas interacciones Que dicen Están guionizadas La prostituta Está actuando No importa La ilusión De la autenticidad Es suficiente Es como si el prostituidor Estuviera produciendo Una película De porno privada Además Lo ha clavado Con lo que voy a decir ahora Él escribe Él escribe el guion Lo dirige Y lo interpreta Él también Es el director Del casting Entonces para ello Hace audiciones Y elige a su actriz Ella puede Hacer de enfermera Francesa Colegiala O una maldita Y controladora puta Ella le tiene que hacer sentir Como el centro del universo Al fin y al cabo Él está pagando El varón está comprando Una ilusión Y solamente Por un momento Tristemente Muchos de los prostituidores Compran una ilusión Y se creen que es real En la mayoría De los fórums De prostituidores Estos niegan vehementemente Abusar de la mujer Pero el hecho Es innegable Las mujeres En prostitución Están sometidas A la violencia Y abuso A manos del varón Que paga Ellos prefieren En términos neutrales Como proveedora Y para ellos La asignación De clientes Aquellos que quieren Tapar lo que hace Hablan de transacción Comercial Y llaman Al sexo Servicio Para ellos Las mujeres Son trabajadoras Sexuales Proveedoras De servicios O chicas Trabajadoras Compran sexo No es malo Simplemente es un hobby Los eufemismos Vuelan libremente Como excusas Sus racionalizaciones Son para la autopreservación Los prostituidores Han desarrollado Una línea de defensa Para justificar Sus conductas La más popular Es la histórica creencia Que lo que ellos hacen Es perfectamente natural El impulso Para el sexo Está en los genes De los varones Es totalmente natural Menos mal Que dicen ellos Mimogenes Que no cromosomas Porque las mujeres Nos tendríamos que alegrar En este momento De que nos falte Verdad Que nos dicen Que están muy mutiladas A ellos Perdón Que les falta una patita Pues a ver si esa Que les falta a ellos No es nuestra Si ellos no se sienten culpables Es probablemente Porque los prostitutores Se han convencido De dos cosas Una No hay nada malo En pagar por sexo Y dos Las mujeres a las que pagan Por sexo Realmente no les importa No hay nada malo Es una transacción Como otra Y a las mujeres les gusta Obtienen dinero rápido Ellos rechazan cualquier sugerencia Que se les haga Como parte del problema De hecho Cuidado Pero las verdaderas víctimas Son ellos Los varones Son los que están siendo Explorados Por las mujeres En prostitución La urgencia La urgencia del varón Por tener sexo No puede ser controlada Y esto les deja A los varones En situación abierta Al uso Y a la explotación Explotación Por parte de las mujeres En prostituciones Strippers Actrices del porno Que abusan De esta Urgencia Para sacarles El dinero Al final Según ellos En este negocio Todos eligen Ellas eligen Ser explotadoras Es decir Manejar al varón Para extorsionarle En esa urgencia Y sacarles el dinero Y ellos eligen Pobrecillos Ser explotados Los prostitudores Quienes viajan A países pobres Es decir El turismo sexual O no tan pobres Porque España Es uno de los grandes Países Destinos Perdón De turismo sexual Con frecuencia Se ven como Haciendo algo Recomendable El dinero Que ellos ofertan Es tan desesperadamente Necesario Que incluso La demanda Del sexo Toma un aura De valor Hablan orgullosamente Del apoyo Que dan a las familias De las mujeres Con el dinero Que pagan Son benefactores Son héroes modernos Para ellos La caridad Comienza Debajo del cinturón La hermandad Entre prostitudores No es tal Comparten fotos De labios Conquistas Partes del cuerpo Penetraciones Posiciones Pero sus caras Siempre están ocultas O oscurecidas Por sombras Bienvenidos A la hermandad De los prostitudores Una fraternidad Secreta En la que los hombres Alardean Pero se esconden Es la mayor red En el planeta Para varones Que pagan por sexo Disponible A las 24 horas En cualquier punto Del globo Con conexión a internet No es un club Exclusivo Sus miembros Son millones El primer objetivo Ayudar A otros varones A despegar Algunos son novicios Y otros son veteranos Muchos ofrecen consejo Algunos se convierten En mentores Todos tienen al menos Una cosa en común Están comprometidos Con su llamado hobby Y no tienen menos De decirlo Al menos Online Hay pocas consecuencias Ninguno de ellos Usa nombres reales Internet ha hecho Una transformación Notable Si los varones del mundo No demandaran pagar Por sexo No sería necesario Enviar A millones de mujeres A esa deshumanizada Existencia Los prostituidores Violan los cuerpos De las mujeres Además de negarle Su esencia Como seres humanos La alta demanda Ha contribuido A la trata global De sexo Si realmente Queremos hacer algo Con la prostitución Necesitamos reconocer El rol De los prostituidores Y estos tienen que Responsabilizarse De sus acciones Los prostituidores Son los únicos Que tienen elección Son los únicos Que ganan Con la legalización De la prostitución La última cosa Que necesita La prostitución Es la obtención De respetabilidad Por la aprobación Del gobierno Así No se pondrá fin A la violencia No separará La degradación A la que se somete A las mujeres La prostitución Soca más seriamente La posibilidad De crear relaciones De igualdad Inculcan los varones La idea Que las mujeres Son objetos Para uso sexual Más que seres humanos Iguales Para que ocurra Un cambio real Señalar a los verdaderos autores A los prostituidores Proxenetas Y príncipes Del porno La prostitución Debe ser vista Como un tema De varones Para romper La floreciente demanda De sexo De pago Necesitamos acabar Con las actitudes Patriarcales Y las excusas No No es la naturaleza Del varón La que siempre Necesita sexo Y además No es varonil Pagar por ello Para la inmensa mayoría De las mujeres prostituidas La prostitución No es una oportunidad De vida Nunca fue Y nunca lo será Es esclavitud Y mucho peor El moderno Terrorismo Sexual Esta tragedia social Se reduce A una palabra Dignidad La dignidad De las mujeres En el mundo En prostitución No hay dignidad Ni empoderamiento Ni igualdad De ninguna manera Muchas gracias Bueno Es que recasco Muchas gracias María José Yo le estaba oyendo Y me estaba preguntando Estaba apuntando Bastantes cosas Y a la vez Iba diciendo Esto no Esto no Esto no Esto tampoco Porque se me acumulaban Las preguntas Y a la vez Que decía Que no era yo Que las tenía que hacer Pero había una cosa Al final Que sí que me apetece decir Si alguien Después de oírle Y no es peloteo Sigue pensando Que regular La prostitución Es algo Propio de la modernidad Que levante la mano Creo que ha dado Todas las claves Que hacían falta Para desmontar El discurso Reglamentista Y sí que me gustaría Decir algo Que no sé Si sabéis El gobierno De Navarra Ha aprobado Una declaración El ayuntamiento Ha aprobado Una declaración Para instar Al gobierno De Navarra A que constituya Una mesa técnica Para abordar El tema De la prostitución La finalidad Sería realizar Un diagnóstico Amplio De la situación De Navarra Tomando en consideración Todos los aspectos Relacionados Y las múltiples Realidades Que engoda Y adoptar Y ahora viene Lo bueno Las medidas De regulación Del sector Ayuda Y trabajo En conjunto De las personas Que ejercen La prostitución Medidas De regulación Del sector Yo Leo esto No sé si conocí Es la noticia Pero a mí me duele Me duele Que un gobierno De izquierdas Regule la prostitución Y mi gran pregunta es ¿Por qué la izquierda Ha llegado aquí? Yo no sé Si María José Tiene la respuesta Pero me gustaría Es de las preguntas Que más me hago Y no soy capaz De responderme ¿Por qué la izquierda? Creo que sí La lo ha dicho La otra vez también ¿No? Es capaz De permitir Esta nueva violencia Contra las mujeres No nueva Sino vieja violencia Contra las mujeres Reformateada Y no considerar La violencia De la prostitución Como la otra Violencia de género Si como hombre Tengo que decir algo Sería Que de la misma manera Que existen grupos De hombres Contra la violencia De género Creo que tenía que haber Grupos de hombres Contra la violencia De la prostitución Bueno yo creo Yo creo que sí Que además Ayer también Se habló de ello También creo que Se ha publicado El jueves Un artículo En el periódico Que también se señalaba ¿No? El tema de la izquierda Seila también Lo ha comentado Yo creo que se equivocó Y se equivoca En un momento determinado El uso De la palabra Libertad Entonces Desde la represión O frente a la represión Siempre pensamos Que es la libertad ¿No? Entonces yo creo Que se ha equivocado El concepto De libertad Y se ha utilizado Dentro de la prostitución Decía Aristóteles Por ejemplo decía Que es libertad Y dice Bueno la libertad Solo existe Primero cuando tienes Distintas opciones Pero claro Esa libertad Está restringida ¿Por qué? Porque cuando no tienes Opciones La libertad Está restringida Y decía Ya Aristóteles Y te restringe Y te obliga A elegir Lo menos malo De lo peor ¿Sí? Entonces claro Si la consideración De libertad Es progresía Es sociedad abierta Es individuo Es comunidad Es elección Pues yo creo Que se han equivocado En la palabra Porque en prostitución No existe Vamos a ver En prostitución Existe elección Pero es de la otra parte El varón elige La mujer El varón elige Primero Si pagar o no pagar Después ¿Dónde ir? ¿Con quién ir? ¿A quién contar? ¿A quién no contar? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo someterla? Es decir Es quien siempre elige Yo creo que nos han puesto Antes los pelos de punta Contándonos Qué pasa detrás De una habitación O dentro Mejor dicho De una habitación Y es el uso del poder Entonces claro Cuando queremos asimilar El ejercicio De la prostitución Con la libertad Pues entonces Ya nos hemos equivocado Pero además yo creo Que hay otra equivocación Que viene De muy de lejos Y es equivocar La prostitución Con el todo Con una de las partes Es decir Identificar La prostitución Con la mujer Que ejerce la prostitución Si nosotros Hiciéramos un Muy sencillo Ejercicio Que sería Vamos a mantenernos En silencio 15 segundos Y esos 15 segundos Lo único que yo Les voy a pedir Es que Traigan a sus mentes Una imagen De prostitución Yo estoy segura Segurísima Que pasados Esos 15 segundos Si preguntáramos Aparece Uno Mujer Dos En la calle Tres Con una vestimenta Y cuatro Pintada de una determinada manera No definida No digo Llevar a rayas Si no Pero es esa imagen No borrosa Pero clara Que nos aparece Entonces ¿Por qué confundimos La prostitución? Claro es que Ya no tenemos más Que hablar Si confundimos La prostitución Con la persona Que ejerce Y la dotamos De libertad ¿Qué otra parte Vamos a mirar De este comercio sexual De este comercio De la carne? Porque no deja De ser un comercio De la carne Y hay que hablar muy duro Para que la gente lo oiga Y yo Hay una cosa Que también digo Que es muy dura Además es un comercio De carne De producto Perecedero Tiene fecha de caducidad Desde el momento Que sale al mercado Y la fecha de caducidad Se la pone El resto De la industria Del sexo Es decir El resto de mujeres De proxenetas Que van poniendo ¿Verdad? A mujeres más jóvenes Porque claro Otra de las De las famosas frases De ellos es No voy a comer Todavía lentejas Tengo que tener variación O Me gusta cambiar De cabalgadura O Para este moniato Ya le tengo en casa Entonces claro Al final Lo dice Sonia Yo leí el libro De Sonia Hace muchos años Y cuando ella Ni sabía Ni qué cara tenía Y en una de la De la De su libro Dice que Lo peor No es el billete Del prostituidor O prostituyente Lo peor Es la aceptación social El silencio social Que convierte A esa mujer En prostituta ¿Alguna cuestión Para María José? Estamos cansados Cansadas Vamos a tomarnos Un Pincho Vamos a La vida a tragos Si Pues ya está Si no hay Más cuestiones Yo creo que Siendo conscientes Del día Que es Perdona Perdona Hay una pregunta Una pregunta por ahí Bueno Una reflexión Pregunta Y algo más Que una pregunta Una reflexión También Al hilo De lo que decías Paco Estuve En mayo De este año En las jornadas De debate Promovidas por el Desde el área De igualdad Además Del ayuntamiento Y me fui de allá Bastante ahogada Y bastante dolida Tras escuchar A Yanet En su día ¿No se me oye? Sí Me lo voy a comer Tampoco quiero ¿Se me escucha? Sí Tampoco quiero ponerme Ni nombre Ni apellido Fui una más Que asistió A aquellas jornadas Y te agradecí En su día Aquel artículo Porque me pareció Que le pusiste Palabras A lo que muchos Y muchas Que estábamos allá Sentimos en ese momento ¿No? Un ahogo El no poder expresar Esa otra parte Que creo que estas jornadas Hoy han expresado ¿No? A mí me han ayudado A equilibrar De alguna manera Me ha costado muchísimo El día de ayer El día de hoy Porque he constatado Que somos las propias personas Las que estamos construyendo Como decía Creo que Ingeborg Ese infierno en la tierra ¿No? Me cuesta mucho Llegar hasta ahí Y creerlo Pero creo que mi pregunta O mi reflexión Liga muy bien Con este final Que habéis dado Y que agradezco muchísimo Porque siempre se habla De la prostitución O de las mujeres Y siempre se señala Esa parte Pero que pocas Se habla de los demandantes ¿No? Y que pocos estudios Veo yo A ese efecto Yo no sé si Como trabajadores sociales O cuando yo estuve Escuchando en las jornadas A Yanet En las de debate Ella hablaba De que ella era Una trabajadora Del sexo Una trabajadora social Del sexo Yo creo que Os podríais sentir Un poquito señalados En ese aspecto ¿No? Porque coincide que Los dos sois Trabajadores Sociales En este caso Mi pregunta es ¿Dónde está La manera En desmontar La oferta O desmontar La demanda? Hace un momento También se hablaba De que Somos las mujeres Las que tenemos Que defendernos Al ir adelante En todos los estamentos Y así estamos ¿No? Y creo que sí Que es así Pero me niego A creer Que sea solo Parte de las mujeres Yo creo que Es de todos Y de todas Yo siempre Quien me conoce Me ha oído hablar De víctimas Y de victimarios Creo que todos Somos víctimas De una sociedad Patriarcal Hegemónica Y que permea Y se traslada A todos los estamentos Hace un momento Se hablaba de las putas Yo no soy Pero soy una superviviente Más Porque considero Que todas las mujeres Somos supervivientes En esta sociedad A día de hoy No solo las mujeres Los hombres También Y me gustaría Trasladar Esa reflexión Y esa pregunta ¿No? Como bien he dicho ¿Dónde está la manera? Me voy un poco ahogada No mejor que aquellos días Pero un poco más equilibrada Sí al menos Y gracias Gracias a todas Las que habéis tomado parte Y a todos Pero esa es la pregunta ¿Dónde está? ¿A qué manera En desmontar La oferta O la demanda? Gracias Por todo Yo creo que Hay tres Hay tres caminos Una es Y que lo han dicho Esto no es un tema De las voces De las Mujeres que han sido Violentadas Brutalmente Durante mucho tiempo Dentro de este Comercio sexual Porque además Como muy bien ha dicho No se las puede Poner esa carga en ellas Pero además Yo diría más cosas No se la puede Poner esa carga Uno Porque A nadie nos gusta Revivir constantemente Situaciones Que hemos vivido ¿Verdad? Y que no nos ha gustado Dos A veces no estamos Capacitados Para superar esa situación Entonces Yo también Ella ha dicho Una cosa muy importante Ha dicho Esto es una cuestión De todas Las mujeres Entonces yo creo Que esto es una cuestión De todas las mujeres Pero las mujeres Desde el momento En el que Nos dividieron Entre honestas Deshonestas Madres y putas Pues Perdón por la expresión La cagamos ¿Por qué? Porque fueron los varones Los que nos diferenciaron Entre honestas Y deshonestas De tal manera Que por ejemplo En el siglo XIX Perdón En el siglo XX En Salamanca A las mujeres Se las hacía llevar Unas vestimentas Y unos adornos distintos Para diferenciarlas Y que si tú Ibas andando Por las que te salamanca No le dijeras A una mujer Hola Buenas tardes Que no debías Porque no era honesta ¿No? Entonces Siempre nos han diferenciado Y nosotros Hemos caído En ese error De separarnos Y diferenciarnos Así Cuando tú puedes Irte de las honestas Vas a las deshonestas Pero ya no puedes volver Porque ya está señalada Otro está señalado Y esta Deshonesta Tampoco puede Venir aquí Porque tú no eres De este grupo Entonces fijaros Qué trama psicológica Más positiva Y más buena Para ellos Nos separan Nos dividen Y nosotros lo que hacemos Es ponernos distancia Y fortalecer la distancia De tal manera Que cuando preguntamos A las mujeres Que no han ejercido Y no ejercen En este momento La prostitución ¿Por qué los varones Pagan por sexo? Lo que nos van a decir Es que Estas Que están ahí En la industria sexual Son unas guarras Son unas malas Que los embaucan Que los hacen De todo ¿Ve? Y los engañan Y los engañan ¿Ve? Pero si preguntamos A las mujeres En situación de prostitución ¿Por qué los varones Pagan por sexo? Para que todos Tenemos la respuesta En la cabeza Porque en casa No le dan Lo que necesita Y dices Ahí va Yo contra ti Tú contra mí Y el único Que transita Libremente Sin ser señalado Entre esas dos esferas ¿Quién es? El varón Si quiero Me voy a casa Y después de casa Dios cariño Que me voy a echar A partir del mur De los venidos Con los amigos Me voy Y pago por sexo Pero no pasa nada Porque luego vuelvo Tranquilamente Y aquí no soy rechazado Pero aquí tampoco Si yo contra sí Entonces yo creo Que una de las cosas Muy importantes Es la unión de mujeres Dos La sensibilización social Que es muy difícil Pero hay que seguir Y tres El castigo por pago El castigo por pago Es decir El que paga por sexo Necesita de alguna manera Las escuelas estas Que hay de recuperación De prostituyores En Estados Unidos ¿No? Les hacen ver El daño Que han hecho De esas mujeres ¿Sí? Entonces bueno Pues no sé Si Porque es verdad Que los tres tipos De puteros Existen Los misóginos Bueno Yo a mí En mi experiencia Solamente he encontrado A dos Los buenos Y los malos Y así lo han encontrado Otras investigaciones Y fíjense ustedes Que buenos Y que malos Que Yo lo reitero siempre Y con mucha sorda Yo he tenido La gran fortuna Que entre millones De varones De sexo por pago En España Solo Conseguí Entrevistar a 18 Y con Una dificultad tremenda Y tuve la grandísima suerte Que esos 18 De los miles Y millones ¿No? Que podría decir millones De varones Que pagan Por sexo En España Me tocaron Los 18 buenos ¿Por qué? Porque todos me decían Yo soy Yo voy de ley Yo voy de frente Yo soy bueno Yo no hago perrería Pero seré otros Que hacen unas cosas Y me lo repetían Uno Y otro Y otro Y yo decía ¿Cómo se conocen Entre ellos Si no se hablan? ¿Cómo saben Que hay otros Que son tan malos Que es que Las tratan fatal? Y luego Leyendo el libro De Víctor Madare Dices Joder Lo mismo en Estados Unidos Dice No es normal Esto es Un chip El chip Del prostituidor Debe ser común Y debe existir Porque no es normal Que cuenten lo mismo Tres acciones Bueno pues Si no hay ninguna Pregunta más Pues daríamos Por concluidas Estas jornadas Agradecer A la organización Y creo que Viene la organización Para hablar Un poco más Gracias 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 Gracias